Las facultades de Cultura Física y Ciencias Económicas y Sociales celebraron su graduación correspondiente al año 2018 saludando el aniversario de los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En la celebración fueron reconocidos los estudiantes que alcanzaron títulos de oro. Se homenajearon a los graduados más destacados en las esferas de Cultura e Investigación y de manera especial la Unión de Jóvenes Comunistas reconoció al licenciado en Derecho Norge Acebo Duarte. Por su ejemplaridad, perseverancia y empeño tras cinco años de estudio se distinguieron a los estudiantes más integrales por carreras. Wilmer Emilio Sánchez Castellanos resultó el graduado más integral de la Facultad de Cultura Física y José Carlos Capote Lastre alcanzó tal condición en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Este graduado, título de oro y el más integral en la carrera de estudios socioculturales, recibió reconocimientos además de la Asociación Hermanos AIS. Bueno, realmente este oro es resultado de cinco años de trabajo, de sacrificio, de mucha participación, de entusiasmo y por supuesto de estar al lado con los jóvenes en todos los procesos, tanto políticos como culturales a lo largo de la etapa universitaria. Y sí, ciertamente tengo un trabajo que está vinculado directamente con HS, que aunque no soy asociado, pues responde a una necesidad de esta institución. En esta graduación se materializa, se acrisola esa relación entre la Asociación Hermanos AIS y la Universidad de Granma, que tuvo un momento trascendental con la realización de una investigación sobre el evento Rol de la Loma. Fue una investigación que dio a conocer cómo se proyectaba el evento Rol de la Loma, cuáles habían sido sus logros, cuál había sido su impacto a lo largo de estos años, cómo pudo cambiar y transformar la realidad social y cultural de la ciudad de Bayama. Las facultades de Ciencias Económicas y Sociales y de Cultura Física fueron agasajadas por varias entidades y organismos. De manos de sus profesores, los más de 100 graduados recibieron su título universitario. Desde Granma Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.